Amigos, nos vamos a navegar con Tony Reynolds, romántico a la luz de la luna, así que esto es para todas las Reynoldsitas, ahí vamos. A tardes en el río y hoy emprendemos un viaje a la luz de la luna. Lucas es constructor de canoas, justamente como las que ustedes están viendo y por las que vamos a estar emprendiendo viaje en tan solo algunos minutos. Pero bueno, contanos un poco los detalles de estas canoas. Bueno, son canoas originales canadienses, las construimos nosotros. Son canadienses porque nos basamos en planos originales de la zona. Algunos de los planos que utilizamos tienen entre 200 y 300 años. Es una combinación de técnicas antiguas de construcción en madera con técnicas modernas de epoxi. Me imagino que acá viene gente que nunca remó en su vida o por ahí que tiene muy poca experiencia. ¿Cómo haces vos como guía, justamente para guiarlos e ir explicándoles? Bueno, la remada en estas canoas es muy sencilla. La pala es una pala simple, la gente va mirando para adelante a diferencia de otro tipo de remo. Tienen una instrucción de 5 minutos donde se les explica cómo empuñar el remo básicamente y el tema de la dirección de la canoa me encargo yo. O sea que los que hacen la fuerza, digamos, serían... El motor es la gente que viene a remar. El primer río que cruzamos, que es uno de los más importantes, es el río Luján. Es el límite sur de lo que es la primera sección de islas. O sea, la parte del delta que pertenece a Tigre. Que es el río más transitado que cruzamos. Tiene mucho tránsito comercial y turístico. Igual de noche es muy tranquilo. Entramos en el canal fulminante y ahora estamos en una dársena. Que antiguamente la dársena esta era de amarre. Tuvo muchas épocas, ¿no? Épocas donde se probaban yates, épocas donde fondeaban barcos más de tipo militar. Y hoy es una lagunita o una dársena que se usa para aprender a remar. La gente de la zona lo conoce como la laguna del aprendiz. Los chicos o las personas que se inician en los clubes, que empiezan con la escuelita de calla o de remo, vienen a esta laguna que está un poco fuera de lo que es el circuito de lanchas. Y acá, bueno, dan vuelta el kayak, lo recuperan. Y de noche es ideal para venir porque está muy tranquilo. Y es un poco donde comenzamos las salidas porque nos sirve para separarnos de las lanchas y empezar a explicarles dónde estamos. Bueno, y ahora dejamos de remar por un rato. Nos venimos al refugio a descansar un poco y disfrutar de una buena picada. La idea es, bueno, después de remar 40 minutos, más o menos remamos hasta acá 2 kilómetros, algo de relatos, bajamos al refugio a cargar un poco de combustible, comer, tomar un vino, unas gaseosas y después seguir remando. ¿Cuál es el propósito que tienen por ahí estas salidas nocturnas a la luz de la luna? Lo que nosotros proponemos es que el pasajero pueda conocer el delta de Tigre desde otro lado. La verdad que hacer estas experiencias desde adentro, desde los arroyos chiquitos, conocer y aprender ciertas partes de la cultura nuestra que están cerquita de Buenos Aires y es totalmente distinto. Bueno, conocer que hay mucha gente que vive acá, que hay escuelas, que están en las lanchas colectivas, distintos modos de cómo se manejan. Ese es el propósito un poco también de lo que tiene su emprendimiento, ¿no? Corazones Viajeros. Exactamente, sí. Nosotros proponemos siempre dentro de las excursiones y viajes que armamos tener este tipo de proveedores con los que nosotros elegimos y seleccionamos para trabajar con ellos. O sea, que los guías sean locales y, bueno, justamente transmitir parte de la cultura y de las costumbres de nuestro país. Lo que ustedes van a conocer en un ratito es el regreso, que lo hacemos por el río Sarmiento, que es uno también de los ríos principales y que la luna refleja ahí. Entonces está interesante. Bueno, ya emprendimos el viaje de vuelta hacia la ciudad de Tigre, pero estamos con Lucas, que Lucas, obviamente, con todo este recorrido que estamos haciendo y todos estos ríos que estamos atravesando, hay muchas historias detrás de todo esto, ¿verdad? Y hay muchas referencias también históricas que vale la pena conocer. Bueno, sí, Tigre y el Delta, sobre todo, están poblados hace ya varios siglos y en esos siglos pasó de todo, ¿no? Fue una zona de contrabando con colonia del Sacramento, fue una zona donde fondearon durante muchos años navios militares, fue una zona de labriegos europeos. O sea que sí, hay mucho para contar. Una que siempre cuento que me gusta mucho es la del Fulminante, que es uno de los canales que nosotros navegamos, que el nombre del canal viene de un barco, un torpedero de lanza que pertenecía a la Marina de Guerra y, bueno, tuve un accidente estando fondeado acá. Y, bueno, hay muchas historias, ¿no? Sobre el Fulminante, de cómo se recuperó el pabellón cuando estaba incendiado el barco, o cómo recuperaron los barcos, los botes auxiliares, cómo 50 años después apareció la caja de caudales, que yo estoy hablando de historias de hace 150 años. Uno, cuando rema estos arroyos, no se da cuenta o... La historia que tiene. Exactamente. Aguanté un poquito. ¿Por qué qué pasó? Me quedé tipo bueno. Bueno, ahora, hagámoslo rápido. Ay, no me hagas eso. ¿Sabes que se pide la miedo? ¿Qué será? ¿Qué es un gato? ¿Qué es? ¿Por qué no sé qué es? No sé, la pista del miedo es... Claro, exacto. No sé qué es un gato. Es un gato, ¿no? De vuelta en tierra firme vivimos una experiencia más que recomendable para todos aquellos que quieren distenderse y salir de la rutina diaria. Acuérdense entonces, un paseo bajo la luz de la luna llena. Y yo sé que tal vez Yo nunca escuche mi canción, yo sé Y yo sé que tal vez Te siga usando así Robándote mi inspiración Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz No sé que es así Y yo sé que también lo sé Yo me voy a hacer